Ya es oficial, los peloteros cubanos que juegan en grandes ligas en Estados Unidos no podrán vestir la franela de la selección nacional de la isla. La información la dio a conocer la máxima autoridad del béisbol en Cuba, despejando rumores de que con el acercamiento entre Washington y La Habana, esto ya no sería una asignatura pendiente. Ricardo Quintana habló con conocedores del tema, aquí, en la ciudad de Miami. La noticia la trajo un cable fechado en La Habana, con una entrevista al comisionado de béisbol Heriberto Suárez, quien fue tajante al sentenciar que no es una opción ahora mismo, lo que se ha escrito son especulaciones. Indicó además que Cuba competirá en cualquier evento, con peloteros registrados en la Federación Nacional, que participarán en la próxima serie nacional. Además, aclaró que estos deben responder a nuestras exigencias y necesidades deportivas. En Miami, entendidos en la materia, coincidieron en que Heriberto Suárez es más un cuadro político que un representante deportivo. Heriberto Suárez es un monigote más que está ahí al frente del béisbol, pero que no puede salirse del libreto habitual. Pero si Cuba no estuviera interesada en sus peloteros de grandes ligas, Antonio Castro no hubiera venido a Estados Unidos a reunirse con Joven y Céspedes. Cualquier cambio se lo informaremos al pueblo. Heriberto Suárez nos dijo a mí en una entrevista hace unos meses en la serie del Caribe, que se podrían analizar los casos individualmente. Ya cuando tú haces esa diferenciación, de ahí se echa a perder la cosa, porque todos son cubanos. Muchos peloteros cubanos que militan en grandes ligas han manifestado su disposición a jugar en un equipo cubo unificado de ser convocados. O sea, con los de allá y los de aquí. Te fueron a buscar un mejor futuro y lo encontraron. Entonces, si vas a admitir uno, tienes que admitirlos a todos. Estos peloteros ganan millones, sus vacaciones serían más largas si no juegan con Cuba. Y sencillamente ya están probados a un nivel muy superior a la serie nacional cubana o a un mismísimo torneo olímpico o hasta un clásico mundial de béisbol. Algunos especialistas aseguran que la pelota cubana atraviesa un mal momento y que muy bien el gobierno de La Habana podría recurrir a un pelotero estelar de grandes ligas en busca de mejorar resultados. Ya Cuba está perdiendo hasta en torneos centroamericanos, en torneos panamericanos y necesitan de Johnny Céspedes, de José María Labreau, de Yaciel Puig, de Aron de Chatman. Lo que pasa es que estos funcionarios no se aventuran. Aquí lo que se aventuran son otros, pero estos funcionarios saben que si se aventuran con una opinión fuera de lugar, un acento solamente fuera de lugar y pierden su puesto. La máxima autoridad de la pelota cubana, Heriberto Suárez, explicó que solamente peloteros que juegan en las ligas con contratos negociados y controlados por la Federación Nacional podrán integrar equipos nacionales de Cuba. Se dice que en noviembre habría una reunión de las grandes ligas con Cuba. Sería en La Habana. Sí, ver un equipo donde algunos peloteros que todavía quedan en Cuba, con los que están en grandes ligas, sí, es muy bonito, pero es una utopía. Ricardo Quintana, Martín Noticias.